Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en casita, entretenidos, haciendo arte. Vamos a empezar a ver un poquito de la historia del arte y vamos a empezar por el Renacimiento. Ya habíamos visto el año pasado a un artista del Renacimiento, a ver si se acuerdan, que pintó la Yoconda, ¿se acuerdan? Leonardo da Vinci. Vamos a empezar a ver el artista y empezar a entender un poquitito de qué era el Renacimiento y por qué pintaban así y qué hacían. El Renacimiento buscaba mucho como una unión entre las ciencias y las matemáticas y buscaban idealizar todo, que fuera como más idealizados como, por ejemplo, el retrato de la Mona Lisa no estaba despeinada, la pose de ella era como elegante, el paisaje de fondo, eso era como idealizado. Normalmente si yo quiero pintar una pintura rápida del retrato de alguien, ese fondo tan perfecto no va a estar detrás, tal vez voy a estar un poco despeinada y mi pose va a ser más normal, no tan actuado, eso era idealizado, ¿ok? Ellos buscaban idealizar siempre y se enfocaron mucho en el hombre, el hombre era el centro, siempre iban a ver muchos retratos, la figura del hombre, si iban a pintar a un hombre lo hacían musculoso y grande, a eso se refería, eso era como los temas del Renacimiento. Y vamos a empezar a pintar a la Mona Lisa, a la Yoconda, eso sí, la van a pintar como ustedes quieran, como ustedes se imaginen a la Yoconda. Ahí en el documento que les adjunto les pongo un dibujo de la Mona Lisa blanco y negro y ustedes lo van a poder colorear como ustedes lo quieran interpretar. Que por ejemplo Tamara diga, para mí la Mona Lisa debe haber sido pelirroja, entonces le va a pintar el cabello naranja, o que Isaac diga, pero es que ese vestido tan oscuro no, la Mona Lisa debe haber sido más alegre, voy a pintar el vestido amarillo, entonces Isaac le va a pintar el vestido amarillo, lo van a pintar como ustedes quieran, ¿ok? A la Mona Lisa, ese es el trabajo que vamos a hacer. ¡Chao!